Y aquí nada, bienvenidos a un vídeo informativo, un vídeo de los que son necesarios en YouTube porque realmente no hay mucho. Hoy vamos a hablar de temas para apoyar a la bicicleta. Sí señor, hoy vídeo soleado y un vídeo pues eso, que vamos a hablar dónde enganchar la bicicleta cuando quieres limpiarla, cuando tienes que cambiar las pastillas, cuando quieres arreglar cocinas. Todo desde nuestra experiencia y nuestra ignorancia o no, y las cosas que probamos y las cosas que nos gustaron más o menos, lo que hay. Vamos a intentar que no tengáis los mismos fallos o que no cometáis los mismos fallos que nosotros. Eso es, todo está comprado por nosotros, son cosas que hemos ido encontrando por redes sociales, por foros y tal. Y yo recientemente me he comprado ese paquete, ahí hay un tema que vamos a abrir ahora en riguroso, directo, diferido porque bueno, está sin abrir, vamos a ver qué tal está, si no me mola pues lo devuelvo y si me gusta pues oye, aquí tenéis un buen feedback, un buen termómetro, ascazo de expresión. No vamos a poder hablar a este paso, todas las expresiones son ascazos. Ascazo también es un ascazo. Ascazo, bueno pues vamos a abrirlo. Puesto. Ya, huele a calidad, eh. Vale, es un troncho de virgen, parece un super telescopio. Las instrucciones tira las que son españoles. Pero es que aquí pone que... Nada, nada. Se me va a enseñar a mí esa gente. Mueve esto. Es que esto me ha gustado. Hay mucho nivel aquí, eh. Eh... como aquí nada más de instrucciones. Vamos a tener las instrucciones. Set up and fix the main parts. Hay nivel, amigo. Hay nivel, eh. Hay que decir que lo vi en un canal de estos de movidas de Aliexpress. Yo lo compré en Amazon. Tenéis el link en la descripción. Hay mucho nivel, eh. Igual puede ser hasta demasiado. No necesito tanto. Si es que no pesa nada. Que es de aluminio. ¿No había de carbono? No había de carbono, no. A ver... Eh... Oye, ¿qué hago yo aquí con llaves Allen de pobres? Para, y además te metieron dos Allen iguales que no es la del tornillo. Ninguna vale para el tornillo que trae aquí. Cansarse... nada. ¿El tornillo? Muchos pides. Nada mal, ¿no? Por 86 euros. ¿Por 86 euros? Sí. Está muy guapo. Es el mejor que hay. Es muy caro. El tema está que yo no sé si necesito tanto. Porque mi sistema habitual es este. ¿Qué? Está guay, eh. Bueno, este también. El otro lo que tiene es que es gratis. Pero también te digo que cuando tengo ahí la bici colgada se me ha caído alguna vez el portón en la cabeza, eh. Y estar tú solo así... Está feo. No, pero esto va... Sí, sí que soy idiota. Esta movida al mío también lo trae y se la quité. De hecho yo creo que hasta la perdí. Porque no vale para nada. Es para que no te gire largo delante. ¿Por qué no vale para nada? ¿Quieres más coñazo ponerlo y quitarlo? Nada. Lo que pasa es que aquí con la cuesta que tenemos esto va así. Pero la bici... ¿La bici va aquí? Pero puede ir para allá. Lo suyo es que la bici caiga de ese lado para que el peso te vaya hacia allí. Si no te crees. ¿Digo coño? Lo que haces lo compensa. Si pones aquí el peso también, al final el peso lo quiso poner para adelante. Para compensar. Que era al revés. La instrucción es para qué. ¡Joder! ¿Dónde está todo? Poco a poco, eh. Va cogiendo forma. Bueno, pues lo tenemos. Imantado. Por fin. Pero imantado. Imantado solo aquí. Bueno. Hay nivel. Caer no cayó, que bastante yeh. Está bastante guay. Oye. Pues me convence, eh. Es posiblemente innecesario para el que yo necesito. ¿Hace falta estar al Ford a este viaje? Está bien y la calidad es la hostia. ¿Tú con qué te estás apañando hasta la fecha? Yo llevo cuatro o cinco años o seis, ya no sé. Cinco años por lo menos con este. Pesa diez veces más. A ver. El soporte del Lidl. Otras, sí. Pues está ya oxidado. Lo tengo ahí a la intemperie siempre. Claro, es mucho trasto por eso, por las patas también. Claro, pero lo puedes plegar. ¿Ese? Ese también, para arriba. Para arriba. ¿Quieres echar aceite de eso? Del tuyo. ¿Con lo que lo dices así? No sé, pregunto. Pues este. Este es el de Lidl. ¿Funcionar? Funciona. ¿Pesar? Pesa. ¿Es un trastorno virgen? Es un trastorno virgen. Amigo. Vale casi un tercio. El mítico del Lidl. Para que me duches. ¿Aquí qué le das por el gusto? Esto sube, ¿no? No. Esta entra nada más. Ah, vale. Ah, ya está. ¿Cuánto vale este? Yo pagué 30€ por él. Antes estaba mirando, vale a 38€ ahora en el Lidl. El mismo. La mitad de precio, eh. Está guay. Funciona. ¿Qué pasa? Que es un trastorno virgen. Entonces, está bien si tiene sitio. Si no, yo me iría a algo más sencillo. Pero bueno, cuando tengo que cambiar unas pastillas, para aquí que va. Y poco más. Perfecto. Lavar la bici ni lo apoyo. Ah, y está guay que esto está inventado. Ah, por cierto. Mirad. Mirad el llaverín, eh. Bueno, pues eso. Si queréis hacer reparaciones, están bien. Tanto ese como este. 38€, 80 y pico. 86€. Este es un muerto. Aquel es ligero. No sé. Yo con este me vale y aún así sigo pensando que es un trasto, eh. Hay cosas más baratinas, ¿vale? A ver, yo compré este que veis aquí en Aliexpress hace unos cuantos años. No valen ni para tomar por culo. Básicamente. De hecho, lo tiraron a la basura hace unos meses. Para empezar, para bicis de 29 pulgadas... No, eh. La rueda pega ahí. Y luego le vi a JD, un colega de León, uno muy guay, que es este. Y digo yo, joder, eso es perfecto para llegar. Poner ahí, lavar la bici, limpiar la cadena. Perfecto. Me lo compré. Me llegó esto. ¿Esto qué? ¿Para tocar el tambor? Abro ahí y digo yo, aquí falta algo. No, pues faltar algo. Aquí falta algo. Pues falta lo de arriba. Me devolvieron la pasta y luego me dio pereza volver a comprarlo. Así que no sé. Yo creo que este está bien, eh. Para limpiar la bicicleta del día a día, por menos de 20 pavos lo hay. Entero. Dicen. No sé, igual a todo el mundo luego le llega esto. Me devolvieron la pasta y me quedé con esto. ¿Para qué lo quiero? No lo sé. Pita, pita. Bueno, esto es un poco lo que tenemos entre manos. Esos dos que dice Edu baratos. El de AliExpress mal. El otro de Amazon que está un poco mejor. Este de Lidl, 38. Y este, 86. Esto es premium quality, pero me parece a mí que es más de lo que necesito. Así que, no sé. Voy a probarlo un par de días, pero si veo que es mucho trasto, a lo mejor que lo devuelvo y me compro la basura que hay. Bueno, está bien. Dejadnos en comentarios a ver si conocéis algún modelo así que esté bastante bien o con este rango de precios. Porque pagar más, un poco innecesario es. Sí. Y nada. Que no sea mucho trasto también. Sí, señor. Limpien ustedes sus bicicletas. Sean muy felices. Eso es. Y hay que estaros atentos a las redes sociales de biquineros. Instagram la semana que viene, sobre todo. Porque hay cosas muy guays en Ciernes. Y tenemos la QH allí. Sí. A nada. Vamos a pasarlo, Pipa. Todos los que estéis en la QH, pues pasaros por el stand de Zurich Clean. Que ahí estaremos empantanados saludando a todo el mundo. Nos harán una entrevista. Entrevistaremos nosotros a participantes. Eso está bastante guay. Así que bueno. Se presenta un fin de semana de bastante traca. Porque el sábado, en Jaca, no es bañánigo. Toca baile. Sí, sí. Venga. Venga, pasarlo bien. Chao. Él. 5. 6. andaver.